Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. El diseño para la manicura de hoy fue inspirado en una bufanda que compartió mi amiga Dali del canal Coco Miel y Brillo. En la cajita de información les dejaré el enlace a su video. Como base apliqué este esmalte de Sinful Colors llamado Snow Me White. Para estampar usaré la placa de Born Pretty BPL 076 y el esmalte verde de Beauty Big Bang que es el número 3. Para hacer el doble estampado primero usaré este esmalte verde de Sinful Colors llamado Amazonian. Luego estampo con el color más clarito y remuevo el exceso con un pedazo de tape. Para las otras dos uñas quiero usar este de Revlon llamado In The Money. Después de estampar hago limpieza con un pincel mojado en acetona. Y para finalizar quiero aplicar este esmalte de Wet n Wild que es determinado mate. Cuando se seca el Top Coat la manicura está terminada. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!